Varios tenistas este domingo van por la revancha en las finales del segundo torneo nacional grado 1, categorías 14 y 18 años, que tiene como sede las instalaciones del Salinas Golf y Tennis Club. En el cierre de la competición que reúne a los mejores tenistas juveniles del ranking nacional, están programadas ocho finales, cuatro singles y cuatro dobles. En 14 años damas, la final que se disputó en Quito en el primer G1, se repetirá ya que se enfrentarán nuevamente la guayacense Estefanía Novoa y la riocense Carolina Rivera. En aquella ocasión, Novoa se llevó el triunfo. Novoa ganó este sábado en una de las semifinales a la manavita Anamachuca por 6-3 y 6-0, mientras que Rivera derrotó a la pichinchana Isabela Yepes 6-4 y 6-0. Bruno Cabezas, de Guayas, y Claudio Tenicela animarán la final en varones. Cabezas venció a Fernando González, por retiro cuando el partido estaba 6-3, 3-6 y 2-1. Tenicela ganó al chimboracense Martín Almeida 6-2 y 7-5. En 18 años damas, la manavita Victoria Monge enfrentará en la final a la pichinchana Manuela Moscoso. Monge venció a la guayacense Carolina Guerrero 6-3 y 6-2 y Moscoso a la guayacense Ana Jatiba 6-3 y 6-2. En varones, 18 años, se repite la final de Quito entre el chimboracense Martín Rivadeneira, campeón en aquella ocasión, y el guayacense Jaime Ortiz. Rivadeneira derrotó en semifinales al guayacense Felipe Wright 6-3, 6-7 con 3 y 7-5, en tanto que Ortiz doblegó al pichinchano Juan Castro 6-0 y 6-2. El segundo torneo nacional G1 es auspiciado por